Hola Zumba, este, queríamos tomarnos una foto acá con el letrero del banquero, si saben de quien estoy hablando, no es cierto? Pero, encontramos algo novedoso, ven más acá Miren, el letrero está de lado, uno, así es que estaríamos haciendo el favor, mandándole este video para que me lo avisen pues al que ya sabemos Que el letrero de su banco se está caendo, por favor, estamos en el cuarto eje vial, aquí en la parte que no quieren construir, esto es el cuarto eje vial, vea, esto Esta vía nos conecta con la provincia de Loja, El Oro, Azuay, Zamora, con el norte del Perú O sea que esta parte de Chinchipe, estamos metidos en la República del Perú nosotros, estamos metidos, estamos en el extremo sur de la patria ahorita Bueno, nos encontramos con una tremenda novedad aquí El motivo por el que el letrero está así de lado es porque, miren Miren cómo está la tierra Esto continúa, esto va de largo Esto va de largo Esto va hasta bien arriba Y no solo esto, y esto baja más abajo, vea, viene por aquí Y junto a este movimiento, junto a esta falla geológica, hay una vivienda Y no estamos hablando de una vivienda pequeña, estamos hablando de una vivienda de tres plantas Estamos hablando, nos cuenta la señora que acá al frente de la casa también hay una Hay un deslizamiento, entonces estaríamos hablando de que está en peligro la casa también Y no solo eso Pueblo de Chinchipe, nos vamos a quedar sin internet si es que no intervienen rápido este asunto Porque este poste, este poste que está con los cables del CNT Está dentro, dentro de donde está cuarteado esto Así que, ya sabe gente, nos vamos a quedar sin internet si es que no nos dan solución Si es que las autoridades o los encargados del CNT no vienen a poner el poste más acá Así que sería, pues, para poner más acá Porque esto, esto es a consecuencia de las lluvias Que hemos tenido en estas semanas pasadas Hace tres días atrás tuvimos unas lluvias bastante fuertes Y esto de para acá abajo, pues está bastante alto Amigos, esto es todo por comunicarles, esto era para comunicarles A ver si es que las autoridades que tengan que ver en este asunto, pues Por favor, que nos ayuden Porque nos vamos a quedar sin internet Nos vamos a quedarnos sin comunicados Si es que no nos dan solución a estos problemas Y esto ha estado más grave Miren, estamos en la vía Estamos frente a esta casa Casa de tres plantas Miren, esta fisura viene por acá Estamos delante de la casa Tengan en cuenta, estamos delante de la casa En la vía La vía sería la cuneta Miren Esto viene por acá, sí Miren, la cuarteadura no es poco Es bastante Miren cómo está O sea que estaríamos hablando de un riesgo Para esta vivienda Ahora ya no, pues solo del CNT tenía que ver en este caso Serían las autoridades de gestión del riesgo Creo que esto tiene que ver en el municipio Algo así Los rogaríamos pues A las autoridades competentes Por favor que vengan a A ver esto Porque esto está Esto está peligroso Esto está peligroso Estamos hablando Más o menos Estamos ubicados De donde tuvo el accidente La cooperativa Aloha Unos 300 metros más abajo Ahí estamos Bueno, todo el mundo conocemos de esta parte Donde da la bienvenida a Zumba Sí Así que amigos Esto ha sido por todo Que tengan una buena tarde Gracias por ver el video ¡Gracias!